7 de mayo del 2024 Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Crea en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste. Y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Y así cumplirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Evangelio Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Me voy, ya que el que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas, es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el práclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré, y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque ellos no creen nido en mí, de justicia porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor El Espíritu nos consuela en la tribulación En la primera lectura, que es un ejemplo de ánimo, en medio de las dificultades, San Pablo arriesga su vida y recibe rechazos, castigos, cárcel, y finalmente ahí es donde ocurre el milagro. Quizá Pablo descubrió que tenía que pasar todo esto para poder llevar a cabo a la conversión al carcelero y a su familia. Y nosotros, cuando estamos atravesando dificultades, quizá el sufrimiento nos ahoga, y nos vemos más adelante que esto era necesario para que Dios se manifestara. No somos pacientes en el sufrimiento, y eso no puede llevarnos a apartarnos del proyecto, de la salvación que Cristo realiza en nosotros. Jesús habla a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo. Aunque él debe partir, enviará un Consolador para guiarnos en toda la verdad. El Espíritu Santo revelará el pecado, la justicia y el juicio, convirtiéndose en un guía especial en el camino de la fe. La promesa de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo también nos ofrece consuelo y esperanza. El Espíritu Santo, al revelarnos la verdad, nos libera del pecado y nos guía hacia la justicia. En medio de las pruebas y tribulaciones, podemos confiar en la guía divina que nos llega a la vida en plenitud. Como iglesia, estamos llamados a orar y alabar a Dios en todas las circunstancias, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, abriéndonos puertas que parecen cerradas, y liberándonos de las cadenas que nos atan de tal forma que una vez libres, nos conduzca hacia una comprensión más profunda de la verdad divina, y nos dio un valor de proclamarlo, incluso en medio de las adversidades.